Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta lectura del horóscopo de Tauro, en este miércoles 8 de abril. Espero que tengan un buen día. Escuchemos la predicción para hoy. Hoy no seas demasiado bulliciosa. Las personas no te recepcionarán como de costumbre. El día inspira un sentimiento sobrio, apto para poner un velo sobre las cosas, por lo tanto sé sensible acerca de las emociones ajenas. Si hay alguna cosa que no quiere suceder, no presiones. Si utilizas modos severos y bruscos, no irás a ningún lado. Ofrece una mano de ayuda y un hombro fuerte a quien los necesite. Ahora escuchemos la predicción para el amor. Hoy sentirás que tu creatividad está energizada. Si tienes hijos, este es un buen día para ayudarles en ese proyecto escolar. Encontrarás la forma de reconstruir la Inglaterra del siglo XVIII con escarbadientes y filtros de café. Tus talentos creativos serán útiles en otros sitios también, así que guarda algo para el dormitorio. Tu pareja apreciará tu ingenuidad tanto como los niños. Veamos qué nos espera para el trabajo. Hoy tu día discurrirá rápidamente. Te será fácil terminar el trabajo a tiempo para regresar a casa a disfrutar de una noche de diversión. Quizás estés de ánimo para reunirte con viejos amigos a quienes no ves desde hace tiempo. O podrás decidir conocer un club o restaurante diferente que está fuera del circuito más concurrido. Esta será una buena noche para hacer algo diferente e introducir energía nueva a tu rutina. Leamos qué nos espera sobre el dinero. Un amigo pedirá tu ayuda relacionada de alguna manera con las finanzas. No es nada importante pero involucrará una elección que tu amigo necesitará realizar. No intentes decidir por él, pero puntualiza suficientes hechos para permitirle descubrir lo mejor para él. De esta manera tu amigo estará seguro de que es sólo su idea. Tu sabiduría será definitivamente apreciada. Ahora leamos la predicción para la salud. Hoy sentirás ganas de salir de la casa y hacer algo. Si preguntas a tu alrededor descubrirás que no eres el único que no desea descansar en una hamaca paraguaya todo el día. Si es tu día de descanso, tienes muchas opciones. Podrías visitar alguna feria americana, asistir a un evento comunitario barato o comprar un par de boletos de poco costo e invitar a un amigo a ver el equipo local. Leamos qué nos espera sobre el mañana. Hoy le darás algunos consejos filosóficos a alguien. Sueles ser un pensador profundo y a veces puedes ver patrones de conducta que otros pasan por alto. Si un amigo está en apuros, le ofrecerás un enfoque útil de la situación. Harás un paralelismo con hechos de tu propia vida. No temas compartir ciertas anécdotas personales si son de ayuda. Ahora voy a leer qué nos espera para esta semana. Tendrás que esperar pacientemente. Por fortuna, tú eres uno de los signos que muestra mayor fortaleza cuando se trata de aguardar por algo, la paciencia manténla hasta la otra semana, cuando el sol ingrese a tu signo. Eso significará durante algunas semanas momentos de alegrías y satisfacción, contigo mismoa, con el objeto de tu amor, con el trabajo que realizas y ciertamente para aquellos que están padeciendo algún malestar de salud, un momento en el que sus fuerzas aumentan o la enfermedad da paso a la salud y el restablecimiento del cuerpo. El lunes, es un día importante porque te permite la expresión más conveniente de los sentimientos y emociones. Si tienes algún asunto pendiente que resolver ligado a la comunicación con vecinos y hermanos, este será un buen momento para lograrlo correctamente. Martes y miércoles, son días intensos cuando se trata de movimientos financieros, el comercio, compras, idas y venidas. Jueves, viernes y sábado aprovecha para resolver asuntos netamente familiares y de relacionamiento íntimo. El domingo se te propone que tengas un día más feliz, después de resolver todo, durante el fin de semana. Con la familia te dedicas a disfrutar con mayor intensidad o entrega de su compañía.